¡Hola, hola! Hoy es miércoles 28 de marzo y esto es lo más trending en internet y redes sociales. Si eres Panda Master Chef y de la cocina en general, te conviene meterte a Google el día de hoy porque el doodle de este miércoles está dedicado a Hannah Glacé. Por si no te suena su nombre, ella fue la pionera en escribir los famosos libros de recetas y hoy celebramos el 310 aniversario de su nacimiento. Hannah publicó su primer recetario llamado The Art of Cookery en 1747 y como en la época no había nada parecido, resultó ser todo un éxito. Con este libro, ella ayudó a que el arte de cocinar fuera accesible para todo el mundo, ya que sus explicaciones eran muy sencillas y utilizaba ingredientes súper comunes que todos tenemos en nuestras casas. O sea que eso de que cualquiera puede cocinar no fue solo idea del chef Auguste Gusteau de Ratatouille. Ayer martes se llevaron a cabo varios partidos amistosos rumbo al Mundial de Rusia 2018 y los encuentros se volvieron tendencia de búsquedas. En el primer juego de la jornada, Francia derrotó a Rusia 3 a 1 y dejó muy mal parado al país anfitrión de la próxima Copa del Mundo. También ayer se vieron las caras Alemania y Brasil, donde estos últimos se llevaron la victoria 1 a 0. Asimismo, España goleó 6 a 1 a Argentina, México perdió 1 a 0 contra Croacia y el encuentro entre Inglaterra e Italia terminó en un aburrido empate. Tras estos resultados, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a hacer predicciones sobre quién podría ganar el Mundial de Rusia y muchos optimistas llegaron a la conclusión de que México podría lograrlo. ¿Tú crees que lo consigamos este año? No dejes de decirnos tu opinión en los comentarios, porque la esperanza siempre muere al último. El estadounidense Keith Lanieri también se volvió tendencia de búsquedas ayer, porque este lunes fue detenido en México debido a la serie de acusaciones en su contra sobre tráfico, explotación y esclavitud sexual de varias mujeres. Este caso demuestra a la perfección que caras vemos, pero corazones no sabemos, ya que Keith era un reconocido científico, filósofo, empresario y motivador personal, que se dedicaba a empoderar y ayudar a las personas a superarse a sí mismas. Por esta razón fue súper impactante la noticia de que también era líder de una secta llamada Nexium, donde maltrataban y abusaban de varias mujeres a las que obligaban a cometer actos sexuales y que además él mismo las marcaba con sus iniciales como si fueran ganado. ¿Te imaginas eso? Keith Lanieri se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos y está en espera de una sentencia y de ser encontrado culpable de todos estos crímenes, se enfrentaría a la posibilidad de pasar una larga vida tras las rejas. Los Little Monsters están de fiesta hoy, ya que este miércoles 28 de marzo es cumpleaños de Lady Gaga. La Mother Monster cumplió 32 años de edad y sus seguidores en Twitter decidieron festejarla como ella se merece, haciendo un trending topic mundial. Más allá de ser una de las artistas más populares y reconocidas de la actualidad, Lady Gaga es un gran ejemplo de superación personal, ya que tuvo un pasado bastante complicado. Ella fue víctima de abuso sexual a los 19 años, tuvo varios problemas con la anorexia y la bulimia y además tuvo depresión, pero a pesar de todo eso logró salir adelante y alcanzar todos sus sueños. Si quieres conocer un poquito más de su interesante vida, te recomendamos que veas el documental de Lady Gaga que está en Netflix llamado Five Foot Two. Si lo ves, seguro te harás tan fan de ella como nosotros. La nueva película de Steven Spielberg, Ready Player One, tiene a todos los geeks súper emocionados desde que llegó a las salas de cine ayer por la noche. Así que el tema se volvió trending topic. Por si no ubicas de qué va, la historia trata sobre un mundo virtual llamado Oasis en el que millones de jugadores deberán enfrentarse para poder conseguir un premio que se esconde en lo más profundo del juego. Suena muy interesante, ¿no? El film está basado en una novela del autor Ernest Cline y como raras veces suceden este tipo de adaptaciones, hasta los fans del libro están amando la película, así que promete estar bastante buena. ¿Y tú, ya fuiste a verla? Si sí, cuéntanos aquí abajo en los comentarios, pero acuérdate que no se vale poner spoilers. Los polinesios están ganando como siempre y aunque esto no es nada raro, esta vez sí se pasaron. No solo han estado llenando todos los escenarios con su gira en Latinoamérica, sino que acaban de recibir su primer botón de diamante y por si fuera poco, ayer nos enteramos de que ganaron el Blimp como mejor estrella latina del internet en los Kid Choice Awards Estados Unidos. Por esta razón, Leslie, Karen y Rafa hicieron un en vivo ayer en su canal para festejar este gran logro con toda su familia polinesia, porque sin duda lo tienen más que merecido. Te dejo el linkito de este video en la descripción para que tú también celebres con ellos todo lo que han conseguido últimamente. Hoy queremos felicitar a dos youtubers que andan festejando en grande porque cumplen un añito más de vida. El primero es el rey del tuning, o sea, Juca, que este miércoles rebasó los 26 años de edad y cada vez está más cerca de llegar al tercer piso. También queremos mandarle una enorme felicitación por adelantado a Juanpa Zurita, que mañana jueves andará de party loca o haciendo algo súper extremo como ya es su costumbre. Es que Juanpa cumplirá 22 años de edad y por eso quisimos hacerle un videíto muy especial contándote de todos los logros que ha tenido en su vida hasta ahora. Sea Zuricata o no, te recomendamos que no te lo pierdas mañana aquí en Elliot Channel, porque estamos seguros que te va a impresionar. Hace unas horas comenzó a circular la noticia en redes sociales de que Mario Bautista había sido deportado de Los Ángeles hacia México porque supuestamente traía marihuana en su maleta. Al parecer, Bau se dirigía a la fiesta de cumpleaños de Juanpa Zurita, pero si esta noticia es cierta, Mario no solo se perderá el festejo de su amigo caballero, sino que también podría perder su visa de turista y de trabajo. Esta información la dio a conocer el portal de TV y novelas hoy mismo y aún no sabemos si es verdad o no, pero hace unas horas el tema se hizo tendencia en redes sociales, así que teníamos que contártelo. Ya sea que se confirme o se desmienta esta noticia, te mantendremos al tanto en el próximo trending. Para todos los fanáticos de Club de Cuervos les tenemos una buena noticia, porque ayer martes se estrenó el primer teaser de la nueva temporada de la serie y obviamente el video se hizo súper viral en Facebook. En él aparecen los actores que dan vida a Chava, a su hermana Isabel y a su distraído asistente Hugo Sánchez. Con este pequeño avance de tan solo 30 segundos, Netflix confirmó que ya empezó el rodaje de la cuarta y probablemente última temporada de la serie. Y todos estamos súper emocionados. Lo único malo de esto es que aún no hay una fecha de estreno, así que tendremos que aguantarnos las ganas de verla con la esperanza de que todavía tendremos más de los hermanos Iglesias haciendo de las suyas en Nuevo Toledo. Ya conoce los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo, porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas el video que subimos ayer del detrás de las cámaras de Se Solicita Presidente, el proyecto que estamos haciendo en colaboración con Luisito Rey. Yo soy la conductora de esta nueva serie y en el episodio de este martes te cuento todo lo que no se vio de la entrevista que le hizo Luisito a Armando Ríos Peter. Y aunque no haya quedado como candidato a la presidencia, el video está bastante bueno. Así que ve a darle click ahora mismo, porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el lunes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.